Música ¿Te acuerdas cuando salimos del aula por primera vez? Sí, yo creo que estaba más descolocada que tú ¡Qué va! Si fuese tú la que me contó que Cruz Roja era mucho más que ambulancias y socorristas Es verdad, y menos mal que nos enteramos, ¿no? Míranos ahora, tú a punto de volver a estudiar y yo con un trabajo ¡Un trabajo! Cuando se lo dije a mi abuela casi se pone a llorar Pero lo mejor ha sido la cantidad de cosas que hemos aprendido Si te digo la verdad, voy a echar de menos esos cafés desesperados donde no veíamos salida Sí, tío, y más las clases donde nos enseñaron a encontrarla Las de competencias, como se llamara eso, las de orientación laboral La era un rol, yo llegaba de súper bajo y salía convencida de que me iba a comer el mundo ¿Te acuerdas cuando nos enseñaron a buscar trabajo en LinkedIn? Claro, si tú fuiste mi primer contacto Ahora tengo casi 100, soy la reina de las redes sociales Pues yo he recuperado la motivación para volver a estudiar lo que quiero Y ahora estoy encantado, aunque me lleven más tiempo a volver a trabajar Oye, la verdad es que todo el mundo debería saber que puede contar con Cruz Roja Para ayudarte a tener una formación o encontrar un empleo Deberíamos hacer algo, ¿no? ¿Y si grabamos un vídeo?